Fuerte rebote para el IBEX 35 a media sesión. El selectivo español por fin se sacude esa presión bajista que le había atenazado en las últimas jornadas y que le había hecho subir menos que el resto de plazas europeas. En cualquier caso hay que destacar que la tendencia de corto plazo para el selectivo continúa siendo bajista y que todavía se enfrenta a numerosas resistencias en su camino. En cualquier caso consideramos positivo que el selectivo español siga alejándose de ese soporte clave que tiene en 9.500 puntos.